... Comienza la semana cargada de Más Fácil, Más Calle... ...y con la sección de conchas literarias. En este caso, las lecturas cosmopolitas han permitido a los autores... ...utilizar diversos juegos de acentos, idiomas y palabras. En el barrio del Oeste, Laura Serradilla... ...ha representado la energía femenina... ...a través de mandalas de ganchillo... ...piezas que partiendo de un centro se expanden... ...y crecen generando un mundo metafórico... ...y que ahora se muestran en una fachada. Y un grupo de excéntricos escoceses han recorrido las calles del centro... ...con gaitas, timbales y tambores. Traúd ha convertido su marcha por la ciudad... ...en una obra de teatro de calle e improvisación cómica. Con la noche regresa la música a Fácil. El patio de escuelas mayores se ha convertido en una sala de conciertos... ...donde el dúo de hermanos burgaleses en Checheimen... ...ha mostrado parte de su repertorio. Mientras pierdes el control del sueño... ...tú eres él y ahora estás durmiendo... ...estás aquí de allí al mismo tiempo. Tras ellos, Sadanowski, el polifacético artista de origen francés... ...y su grupo han puesto la guinda a un lunes cargado de propuestas. No te iría a la noche. No te iré a la noche, no te daré a la noche... ...no te iré a la noche. En la noche le iré a la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!